La verdad que Dios no nos pudo haber regalado un día más bello. Yo ayer miraba todo nublado y digo, uy, se viene una tormenta, pero anunciaron buen clima para mañana y fíjate, no hay una sola nube. Y tenemos un hermoso viento como para poder hacer la bicicleteada y llegar con unos músculos bien desarrollados al predio. Padre, ¿cuál va a ser el recorrido? Parten aquí de la parroquia en breves minutitos nada más, ¿no? Sí, salimos de aquí de la parroquia, pero no es el camino directo, no es que agarramos Belgrano y damos derecho para Tilra. No, vamos hasta Saavedra, de Saavedra a Lisandro de la Torre, Lisandro de la Torre a Beguerzoc, y después vamos volviendo y haciendo una especie de zigzag, pasando por distintos lugares de nuestra comunidad. Bien. Algunas familias que no se acercaron aquí a la parroquia y que quieren engancharse sobre el camino, lo pueden hacer con las bicicletas, ¿no? Por supuesto, tienen que tratar de ver por dónde vamos. Claro, bueno, tienen que más o menos seguir el croquis. Yo de memoria no lo sé al recorrido, espérate que me ubique, porque a mí estas cosas me... Bien, hasta como Saavedra, de Saavedra a Lisandro de la Torre, Lisandro de la Torre a Beguerzoc, después doblamos en Butrich, de Butrich agarramos Moreno, Moreno volvemos, por Tomás Lugari, hasta nuevamente Beguerzoc, y ahí le damos derecho por, espérate que no tengo los lentes, por 9 de julio, por 9 de julio, 9 de julio vamos hasta la calle de la Circunvalación, vamos cercando un poquito el Paseo Parque, y de ahí volvemos por Colón, de Colón agarramos nuevamente Moreno, Moreno nuevamente nos vamos hasta, ¿cómo se llama? Nuevamente la Circunvalación, de la Circunvalación hacemos una cuadra, y volvemos por General López, y de ahí de General López agarramos, espérate que me fijo, Suchón, y de Suchón volvemos a doblar para agarrar nuevamente Belgrano, y ahí seguimos con el trayecto hasta el sur. Bien, padre, después hay actividades recreativas, es decir, las familias se llevan algo para almorzar a la canasta, y hay actividades hasta, bueno, cerca de las 5 de la tarde. Sí, apenas se llegue, es el almuerzo de la canasta, hay servicio de buffet para las personas que no quieran llevar la comida, también va a haber venta de tortas, alfajores, dice, torta alemana. Yo no me hubo algo contando, bien Laila, torta alemana. No, por supuesto, torta alemana, torta de limón para los que tienen problemas de hígado, y otra torta frutada con frutitos con pasas de uva, trocitos de calabacenal, miba, todas esas cosas, que esas para tomar mate, sí, eso sí para tomar mate, porque están un poquito secas, que a propósito están hechas para el tema de la mateada. Y después, a la tarde, va a haber barrileteada, y la verdad que con este vientito van a remontar espectacularmente bien, barrileteada, competencia de avioncitos de papel, se les va a dar el papel y cada uno va a tener que hacer sus avioncitos, un bingo musical, y después del bingo musical, al finalizar todo ese tipo de actividades lúdicas, tenemos la celebración de la Santa Misa. Así que, seis y media estaremos volviendo. Muy bien, bueno padre, toda la gente que se quiera sumar puede ir al predio de Atila. Por supuesto, van a ser muy bien recibidos.